Y vivir no fue sencillo, y con los ojos rojillos, de la risa los pitillos, mi cabeza de membrillo, siempre buscando el gustillo, curiosos como un gatillo, tu cuerpecito mi hornillo, yo jugaba en el pasillo, y tan solo era un niño, y no era ajeno al peligro, y me inventaba juguillos, y escuchaba musiquilla, en antiguas radios, grababa mi vocecilla, y que raro era escucharse, ahora vivo en mis canciones, y me alumbran mis dos soles, y tengo miles de amigos, que saltaron al abismo, para encontrarse conmigo, en el cielo de los justos, justo ahora habré contigo, me contabas tu delirio, el sentido de la vida, amo lo desconocido, y por ello me he perdido, hoy encontré mi mitad, y volvemos a empezar, Es triste pero bonito, descubrir a donde vas, aquí sigo en mis escritos, descifrando mi verdad, una búsqueda impensable, detrás de la libertad, solamente soy culpable, de quererte más y más, Vamos no me digas más, si me quieres que más da, la vida es una caída, que no acaba y en verdad, algo mejor hoy estaba, pensando en el lugar, si ellos nos hacen preguntas, más allá de esta verdad, Existen los soñadores, y los que viven sin más, unos marcan las fronteras, otros retras pasarán, Muchos marcan las fronteras, otros retrasan, sus TAX, otras rerolan paralysis, Senita, eso teaları irá a kompetirnos. A continuación, nos presentamos en serie touch sobre el cambio de mí, esc miracles del marcan, con los impregnos Taba másutions del marcan, y en el tiempo emocionados yнизamos, y en el tiempo ellos son los desafíos. Que se los empregomeresивanes,